Muy buenas Wargamers, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo está el meta Unos vídeos que han hecho algunos compañeros, bueno, del hobby En otros canales, vamos a dar nuestro punto de vista, cómo va el tema Y también voy a informaros un poquito de la preparación para el próximo torneo al que voy a jugar También cómo va el canal y un poquito más, vamos con ello Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max una vez más, de Malaga Wargames, una vez más volvemos ya al canal Está un poquito desconectado, pero como podéis ver ha habido avances, es una de las razones Aparte de no parar de trabajar, la casa ya está terminada Para aquellos de vosotros que estéis un poco interesados en cómo estaba en situación y tal, pues va muchísimo mejor Vale, ya hemos terminado un gran dolor de cabeza que era preparar la casa Solo me queda terminar esta habitación, como es ese mueble que tengo ahí atrás Que seguramente lo voy a dedicar a eso, Simbar En lugar de a los cómics y tal, los cómics ya veré donde los puñetas lo voy a meter Porque tengo como tres sacos, ¿vale? Pero bueno, de vez en cuando pues me apetece pues lo típico de que te sientas, lees un poquito cómo va el tema y tal También me gustaría poner ahí pues algún tipo de póster o algo para que... Bueno, aparte de que no pegue tanto golpe el blanco, ¿vale? Como me está ahora mismo, porque hay mucha luminosidad en esta habitación Pues para que, bueno, quede un poquito más tema Warhammer 40.000 y tal No lo vais a ver porque hay un montón de cajas, ¿de acuerdo? Pero el póster que venía en la White Ward de junio Del caballero imperial, ya lo he puesto ahí de fondo Así que ya tengo dos armarios con caballeros imperiales de fondo Tengo que comprar todavía más baldas para poner el resto de ejércitos que tengo en las maletas ahí arriba ¿Vale? Y también de paso ya podría ser comprar un par de puertas de cristal para el último armario Y ya tendría otra vez la guarida terminada Los libros los tengo metidos sobre todo en el primer armario, ¿vale? El que no se ve, por desgracia, por las florecitas y tal Y de paso es de otro color Pero, ¿qué le vamos a sacar ya por 35 euros? Que es lo que me salió en segunda mano No voy a pedirle más peras al hormo Lo que sí que tengo que hacer es ponerlos en orden Porque básicamente los he metido a bollo Y entonces tengo la herejía de Horus literalmente desperdigada por todas las baldas Pero bueno No sé, también intentaré a lo mejor poner un póster detrás de la puerta o tal Por si grabo con la puerta cerrada Bueno, no sé en vuestro país o vuestra ciudad Vuestra provincia, vuestro pueblo Donde estéis ahora mismo, si es que estáis veraneando ¿Qué tal el tiempo? Pero aquí en Málaga está empezando a subir la temperatura La verdad es que poquito a poquito, no ha sido de golpe Pero vamos, ya se empieza a notar aquí este calor húmedo pegajoso, asqueroso Que casi lo prefiero al Terral Pero aún así, si tienes que ir a trabajar en pantalones largos y una corbata Toca mucho los huevos Hoy es mi último día de trabajo Mañana en principio me gustaría dedicarlo a sacar adelante bastantes vídeos de contenido Me ha venido la Whiteboard de agosto Increíble, me ha venido, me vino el 31 de julio Lo que pasa es que no podría recogerla hasta hoy A ver si me la consigo leer No sé si me va a dar tiempo a echarle un vistazo antes de enseñarla a vosotros Vale, pero yo calculo que si puedo Mañana estoy grabándolo ya y os lo subo Así que este fin de semana tendremos la Whiteboard En el canal, la de agosto Que está bastante bien, por lo menos Y nada Y entonces sí, ya por fin Ya tengo la mesa de estudio preparada El otro día vino Roy E hicimos una prueba de pintado y tal Porque Roy va a empezar a pintar Ahora está en Málaga No está trabajando en lo suyo Quiere intentar dedicarse profesionalmente a ser pintor en la red Ya os voy a dar un avance Roy va a tener vídeos en Youtube Roy va a hacer tutoriales en Youtube Roy da clases de cursos de pintura en Shark Games ahora mismo Pero también va a hacer sus pequeños pinitos en Youtube Lo ha hecho, de hecho, en el canal de Antonio Peña Vale Un streaming, un directo en privado Vale, recordad que el canal de Antonio Peña es Miniaturas Es por Patreon, vale Tiene una guía bastante buena para todos los públicos en abierto en Youtube Y luego el resto ya es todo privado Son una cuota de creo que son 12 dólares al mes Que son como 11 euros o 10 euros con algo Vale Y por ello tienes acceso a los PDFs A una hora o dos horas de pintura que se tira al mes haciendo Más el streaming en directo Bastante interesante Sus cosas Bueno, pues Roy va a hacer cositas en abierto Para todo el mundo Y luego ya también a lo mejor va a intentar plantearse El tema de hacerlo en privado Y lo va a hacer tanto en inglés Como en castellano Vale Pero es un proyecto a larga distancia Que queremos preparar Y que ahora en agosto tenemos mucho tiempo para ello Bueno, queremos preparar A ver, lo quiere preparar él Pero me ha pedido que le eche una mano Porque Es mejor grabar siempre con otra persona Que te va diciendo Mira, te ha salido el encuadre Y cosas así La verdad es que es muy útil Y hablando de salirte del encuadre Y cosas así Es el problema que han tenido Bueno, bastantes quejas de gente que se ha quejado Intentar hacer los vídeos Y recolocarlos Veremos a ver cómo está el tema Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de torneos Y demás historias Muy bien Y ahora entrando en la parte de torneos y demás Quería hablar un poco de cómo estaba el meta José BP0 ha hecho su análisis Un poco Bueno, ya sabéis que José a veces Cuando se le hinchan un poco las narices Parece un cromañón hablando Un cromañón de Caddy Pero un cromañón Yo quería hacer un análisis O sea, un análisis de las preguntas Además ya lo compartimos en un directo y demás Y quería prepararlo de Diez o doce preguntas Que le harías a tu lista Para ver si son efectivas en torneos y no Desgraciadamente Bueno, no he hecho el vídeo Porque Todavía faltan los lobos espaciales Y los orcos para salir Entonces Preparo el vídeo Lo hago Tal, no sé qué Y de repente a lo mejor Con el nuevo códex Cambia otra vez el meta El meta ha cambiado radicalmente Con los custodes ¿Vale? Que de repente Pues si querías ser un As En En torneos competitivos De repente tenías que tener algo Para anular todas las invulnerables Por todos los capitanes En Custodes en moto O las unidades grandes de motos Custodes y demás Que de repente Se te ponían a salvar invulnerables Y eso era O heridas mortales O algo para quitar las invulnerables Bueno El meta ha vuelto a cambiar radicalmente Con los caballeros imperiales Antes Resistencia 5 Resistencia O sea Fuerza 5 en las armas Fuerza 8 Era Pues perfecto Fuerza 9 incluso ¿Vale? Pero la fuerza 5 Podías lidiar Con muchísimas cosas Ya sabéis que Según está el meta ahora mismo Pues a lo mejor Incluso resistencia 8 Si le pegas con fuerza 5 Ya es como Yeres a 5 o 6 Si sacas alguna estratagema Que tengas en tu ejército De que te permita Añadir más uno al daño Por ejemplo Los mares espaciales del caos Contra cualquier cosa Que sea imperio Pues ya irías a 4 Claro Si es un cañón láser Ya estamos hablando De que ires a 2 Entonces Digamos que No era tan línea ¿Qué pasa? Los caballeros imperiales Han roto el meta Porque antes Cosas con resistencia 8 Habían muy pocas Y de repente Te han sacado Un ejército de caballeros imperiales Que solo Vale Es jugable Pero no está en el top 1 Como ya indicó José Pro Del canal BP0 Que os aconsejo Que veáis ese vídeo Que si es competitivo Está en el top 1 Pero no está en el top 2 Sin embargo Poner uno de los nuevos caballeros imperiales gordos Y los pequeñitos que hacen saturación O incluso si no ponen los pequeñitos Unido con una sopa del imperio Pues hace que esa sopa del imperio Vuelva a estar en el nivel Otra vez Nivel Dios Nivel tocahuevos De los cojones Perdón por los tacos Básicamente porque Ese pedazo de bicho Aguanta muchísimo Obtiene Los beneficios extras De la guardia imperial Por ejemplo Una sopa De puntos de comando Recuperación de puntos de comando Recuperación de puntos de comando Del contrario Cosas así Vale Con lo cual puedes usar Más estratagemas De las que normalmente usas Y tienes la ventaja De que tienes Un bicho Que tiene una potencia En fuego destructora Que puede Llevarse por delante Desde Super personajes Hasta Masilla Vale Entonces Digamos que tienes El super Counter ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver ahora Otra vez en el meta Es como cuando salió El cojo de los cabellos imperiales Mucho Super pesado Normalmente cabellos imperial Pero puede haber otra cosa también En el juego Entonces el meta Ha cambiado radicalmente ¿Qué pasa? Hay que esperar a los orcos Hay que esperar a los espaciales Para ver Si Ha cambiado otra vez O va a cambiar otra vez El meta o no Con las hordas Las hordas de orcos O los hordos espaciales Con que se saquen Pues otra cosa nueva De repente que la caballería Gana alguna ventaja No sé Todavía es muy Entre pinzas ¿Vale? Pero vamos a ver Cómo va el tema Así que este torneo Yo me voy a presentar Quiero jugar Porque tenía ganas de jugar Tengo que decir Que he jugado Las últimas semanas He jugado Partidas experimentales De Kill Team ¿Vale? Pero que todavía no tengo el reglamento Y me lo quiero leer a fondo Porque Hay cosas que no No me entran en la cabeza De que vayan a ser así el juego ¿Vale? Entonces primero tengo que verificar Que es bien lo que estoy leyendo yo Y he jugado también un torneo De Disos Sigma ¿Vale? Así como para iniciados Para novatos Es por ello que quiero empezar A terminar de pintar Lo que tengo de Disos Sigma Porque no Mi objetivo para este año Es personalmente Vida real Ahorrar dinero ¿Vale? Así que Tengo muchísimas cosas que pintar Tengo muchísimas técnicas que aplicar Y muchísimos tutoriales de pintura Y cosas interesantes Y chucherías Y graciosas que traeros Desde el punto de vista Sobre todo de una persona Que quiera ahorrar dinero ¿Vale? Entonces yo creo que va a ser muy interesante Para muchos de los que están iniciándose en el juego También vamos a darle a juegos especialistas Como puede ser Kill Team Si verdaderamente es muy bueno Como es lo que estoy viendo a la larga Pues le daremos mucho a Kill Team Porque tiene la ventaja De que es una inversión de dinero Bastante relativa en principio A menos que quieras tenerlo todo Esto es como siempre Como sea de Spire Como el resto Tú puedes jugar con tu banda Y tener un precio cerrado O querer tener todas las cartas chachiguais Que vienen en el resto de cajas Y entonces a lo mejor vas a tener que gastarte Un poquito más de dinero Lo que pasa es que vas a gastarte Mucho menos dinero Que en otros juegos especialistas ¿Vale? Ya podemos decir Que en Kill Team Por ejemplo Si quieres tener el juego de Kill Team Y el La expansión por ejemplo Killzone Monitorum Como adeptos mecánicos O lo que sea Pues ya con esas dos cosas Te vas a gastar Prácticamente lo mismo Que en todas las expansiones Y el juego de Sad Spire Por ejemplo ¿Vale? Entonces ya es dependiendo de Pues lo que quieras jugar Y tal Ahora El juego también te parece muy interesante Y es modo campaña No partidas individuales Porque Sad Spire Es para jugar Tipo Equilibrado O sea Torneos ¿Vale? Pasarte el rato Jugar partidas y demás Echar horas Y el Kill Team Te da la ventaja también De poder hacer campañas Y cosas así Que bueno Son diferentes salidas Y cosas más interesantes ¿Vale? Bueno pues ya Dicho esto Yo creo que Ya hemos alargado el vídeo bastante Simplemente deciros que Estoy Estoy ya empezando a ir de vuelta Y que os traeré cositas en breve Ya tengo montada aquí La estación De pintura Me quedan Algunos tornillos que arreglar Electric Si estáis viendo este vídeo A ver si nos vemos en agosto Y tiramos ese cable de antena Para la televisión que tengo aquí arriba Y poder disfrutar de películas y demás Mientras pinto Y poco más Gracias por todo chicos Gracias por estar ahí Un saludo Dejadme comentarios Una vez más Siento aquellos de vosotros Que bueno Penséis O ayer os dejamos comentarios De que De que ojalá estuviéramos En En vuestra zona Para que nos ayudárais A hacer las grabaciones Me lo apunto ¿Vale? Para futuros viajes Sé que era sarcasmo Pero bueno Que toda nuestra intención Como siempre es traer el juego Y traerlo bien Entonces cuando hay errores Y pequeños problemas Técnicos Que por desgracia No hemos podido Ver en ese momento Porque claro Si yo hubiera estado ahí Grabando los directos Pues joder Pues estoy ahí Y digo Oye mira que no funciona el audio Cortamos y empezamos de nuevo ¿Vale? El problema es que Estos son cosas Que salen desde Desde la patata de Alex Le da ahí el ataque De decir Quiero grabar esto Quiero traeros contenido Lo más rápido posible Quiero traeros contenido De la mejor forma No me lo voy a preparar más Porque no me va a salir mejor Si no me lo preparo más Y se monta los tres directos ¿Y qué pasa? Pues que Al pobre Si le sale mal la jugada Pues ha sido una cagada En ese sentido Y nos hace sentir mal Al resto Pero no mal Sino Bueno Pues un poco fastidiado Por haber dicho Joder Se lo he intentado currar Y la cosa no ha salido Como todos esperábamos Y eso es un Eso es un marrón ¿Vale? Así que como siempre digo Os agradezco muchísimo Vuestros comentarios Y vuestros avisos Y vuestra información Siempre 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 Desde el respeto ¿Vale? Y desde el respeto Pues se os responde Se os pide disculpas En el caso de que Haya pasado No son vídeos que voy a borrar Simplemente los he guardado en privado Para que La gente no Se siga metiendo Y bueno Y defraudándose Porque no pueden entender bien el audio Porque está entrecortado No sé si fue un problema del ordenador No sé si fue un problema Los cascos Que son de conexión De estos de bluetooth Y a lo mejor estaba bajo de batería No sé si es que no lo tenían bien colocado O que simplemente Bueno Estaban demasiado emocionados Y no se daban cuenta Que estaban hablando a toda velocidad Y que el casco Pues estaba cogiendo mal El volumen ¿De acuerdo? Así que puede haber sido Un mil peros Y vuelvo a repetirme Intentaré Intentaremos Todos aprendemos de los errores ¿Vale? Y por eso se quedan los vídeos ahí Para que los errores Se aprendan de ellos El problema es que como es Literalmente Imposible De De que la gente Lo entienda bien Pues no merece la pena Generar Bueno pues Un disgusto Así que Intentaremos Grabarlos de nuevo Estos vídeos de Kill Team Que son interesantes Y son importantes Vamos a intentar grabarlos En diferido Que para eso Leñe Para eso le di acceso a la nube Para que me lo grabe todo allí Y luego Editarlos con un poco más de calma Y lo que sí que seguimos sacando Pues allí serían directos Pues cuando Quieran hacer revisiones De material O cosas interesantes O simplemente Alex quiere hablar Con todos vosotros Y como la magia De grabar en directo Con un puñetero móvil Es que salta el WhatsApp Así que muchísimo Muchísimo Muchas disculpas Perdón Que ya no sé ni lo que estoy diciendo Por estos soniditos Bueno chicos Pues nada Os dejo Y Dejadme comentarios Suscribíos Compartid Dadle a me gusta Ya sabéis Toda esa historia Visitaros en Patreon Si queréis colaborar Y ayudar al mecenazgo del canal Y gracias por todo Y hasta otra Happy Wargaming No, 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 no No, no, no No, no